Lo escucharás en el colmado, cobradores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina, son noticias, y hoy las escucharemos hasta la sociedad. El bochinche de hoy, en el mañanero. Eh, como debe ser, como corresponde en estos casos, este, señores, sigue, sigue con fuerza, este, Dios mío, un tema que uno no sabe cómo cómo entrarle, pero bien, sigue con fuerza la denuncia que se ha hecho de manera soterrada, y se ha dicho en unos medios, otros medios no han querido hacerse eco de la posible situación que se haya dado con el ex administrador del Banco de Reserva, Simón Lizardo. Se dijo que por su buen desempeño y buen comportamiento, ¡fifuá! Dicen llegar a un bonito de cien, y ahora apareció que fue de doscientos. ¿Doscientos millones? De doscientos millones. ¿En serio? El boinillo. O sea, que la pena cobraba novecientos noventa y nueve mil pesitos. Nada más, es una chiripa. Tiene exacto. Un sueldo mínimo. Le dieron el tres por ciento de las ganancias del banco. Sí, eh, por, en función a a que las ganancias fueron muy buenas, muy altas, pues se dice que que se le dio ese ese bonillo, este, que no era, primero se decía que eran doscientos, cien millones, y ahora se dice que fueron doscientos millones, supuesta y alegadamente. Exacto. Tú sabes que en esa parte, ojalá, o sea, no quizás la misma entidad, pero por ejemplo, Alejandro W, que está ahora en la superintendencia de banco, que explique las normativas de los reglamentos, porque lo que tengo entendido es eso, que hay, es como si fuese meta a cumplir, hay una bonificación, pero si ustedes se fijan, en realidad no ha aparecido nadie que dé los datos concretos, que diga. Exactamente. Y esa información tiene que ser pública. Exactamente, y tú esperas, por ejemplo, que gente como de, como la superintendencia de banco, eh, hagan la aclaración, porque también dentro de la banca privada, hay una, hay una cierta bonificación por meta alcanzada y de bono, que como pertenece este, el banco de reserva, que, que es una entidad, eh, asociada al gobierno, sería bueno que alguien diga, realmente, mira, estas son las normas, esto es lo que se da de bono, a quienes se le da, no solo a él, quienes más toca por meta alcanzada, pero si ustedes se fijan, tenemos días debatiendo la, la, la noticia, y no hay un, una información, que es la que todo el mundo estaba esperando, de la superintendencia de banco, para uno saber en base a qué es tan cierto o no. Y que el banco de reserva, no funciona así de que, por ejemplo, el gobierno nombra un administrador del banco de reserva, pero él no es el jefe del banco de reserva, dígase, hay una junta de directores. Exacto. Que está compuesta por los grandes hombres de empresa de este país, que son ellos los que aprueban esas bonificaciones, yo fui empleado de reserva, reserva paga muy buenas bonificaciones, pero lo aprueba la junta de directores. Exactamente. No fue que él se la puso, y la junta de directores no son personas políticas. Ok. Qué fuerte. Sí, hay, hay, por eso te estoy diciendo. No son personas políticas, y son hombres de empresa. Y además, además, vuelvo y te repito. Ellos fueron que aprobaron eso. Sí, que aprobaron. No, que se hace, así es. Incluso hasta los que le van a dar consejer de bonificación ellos. Exacto. Y una bonificación de, de. En barra de reserva te puede tocar hasta siete sueldos de bonos. ¿Cómo es? Hasta siete sueldos de bonos. Siete sueldos, en este caso, son siete millones. Sí, sí. Sí, en el caso de un empleado normal. Ok, ok. Pero, pero en este caso, vamos a poner, si fuera a, 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 al administrador, ponle siete sueldos de. Eh, siete sueldos de un millón, son siete millones. Siete millones. ¿Qué? Y doscientos. Son buenos. Sí, pero aprobó la junta. No, no, pero. Pero volvemos a lo mismo. Tienen, tienen la, la normativa y la información de que fueron doscientos. Es por ahí donde, por donde yo quiero llevar las cosas. Sí. Porque primero, no recuerda que dijeron que fueran cien, ahora son doscientos. ¿Quién lo dice? Y bajo qué se puede sustentar. Por eso yo he dicho, eh, tanto el banco como la superintendencia de banco pueden explicar eso. Pero mañana puede salir otra noticia que fueron trescientos. Sí. Claro. Entonces, vamos como nadando encima de lo mismo. Sí, sí. Pero, pero no se tiene nada concreto. El consejo director es que aprueba eso. Oye, que independientemente si son doscientos, trescientos, si está estipulado bajo los reglamentos del banco. Yo lo veo bien. Sí, pero no toda ley. Si le toca, le toca. Pero no toda ley que, aunque exista, eh, eh, está correcta, ¿entiendes? No sé si. Bueno, pero si son normativas. Pero si la normativa está, él no está. Pero hay que hacer corregirlo, precisamente. Claro, exacto. Pero si ya está, hasta que se corrija, se tiene que hacer corregirlo. Exacto. Sí. Porque lo que pasa aquí con las leyes. A él no se lo va a quitar. No, 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 ya. ¿Y quién? No, ya. No, no se lo va a quitar. Aquí, aquí no ha quitado nada, que se haya robado, que se haya quedado 거. Uy, mi madre. Qué fuerte este mensaje que sube Don Miguel o en su cuenta de Instagram, donde dice que la clase baja de... dicen, míralo ahí, la clase baja mejor del mundo es la de RD, la clase alta más mala del mundo es la de RD. Y entonces, peor aún lo que dice abajo, lo único que sirve de RD es el barrio, más na. Y tengo más información que soltar. Y como aquí se usa eso de mandar a matar gente para callarlo y ponerle asuntos ilegales, ¿verdad? Para crearle expediente y cantarle 30 años preso, pues vamos al mambo. ¿Por qué él da esta declaración? Yo creo que él quiso, don Miguelo, tienes razón en un punto. Yo imagino cuál fue la intención. Sí, él menciona que hay un punto. Sí, realmente. La intención del pero no debió generalizar. No, no, no. Porque por más que tú lo quieras, cuando tú hablas de la clase alta dominicana, tú estás incluyendo a la clase empresarial, que ha sido muy altruista en este país. Sí, es cierto. Y de hecho, nadie puede ser mequino y decir que los ricos son malos en este país. No, y a él no le ha ido mal con la clase alta tampoco. Porque en todas partes, en todas las clases sociales hay gente buena, en todas las clases sociales. Tú no puedes decir que la clase alta de aquí es mala. No, y que lo que le criticaron a Fausto era que Fausto generalizaba con el tema de los urbanos, de que todos eran delincuentes. Entonces tú no puedes venir y decir que la clase alta también todito son malos. Sí, pero que Fausto también es bueno aclarar. Fausto nunca dijo los urbanos son delincuentes. Él dijo que los que le adversaban a él, en términos de seguidores, los seguidores, que muchos seguidores, tenían ribete. Fíjate algo que yo entiendo de Fausto, que yo en lo que yo entiendo de lo que Fausto ha dicho. Fausto ha encausado una muy buena causa en favor de la niñez. Pero yo le decía a él en la entrevista, Fausto el problema tuyo es de forma, no de fondo. es la forma quizás como tú expresas lo que expresas. Involucra cosas que lo que hace es que contamina tu buena causa. Tu causa es buena, pero se contamina por una serie de consideraciones y expresiones que hace. Ahora, hay gente que ha dicho, no, porque él ahora está asustado diciendo que si le pasa algo pero que tiene derecho a cubrirse porque ha sido amenazado de verdad. Porque es que hay una cosa. Pero no solo él, Manolo. Pero, perdón, es que hay una cosa que es sencilla, que lo tienen que admitir. No lo van a admitir. Claro, claro. Pero la mayoría de los seguidores urbanos tienen que admitir que muchas veces ellos no argumentan, insultan nada más. O sea, tú puedes argumentar sin insultar. Tú y yo podemos diferir sin tú tienes que insultar, amenazar. Porque hay gente... Y él me mandó los cártulos donde hay gente que le dice vamos a secuestrarlo. Y ahí... Sabemos dónde está tu carro. ¡Oh! Y él va a estar tranquilo diciéndole eso. Ahí mismo, Manolo, también. Eso es delictivo. Sabemos dónde tú estás, dónde te ubicas. A la familia. A los hijos, no. ¡Wow! ¿Y tú crees que eso puede ser simpático con la gente? Eso es muy delicado. O sea, tiene derecho a reaccionar y decir me tengo que cuidar. Sí. Segui... Seguidores. Es que él me mandó el cártulo que le han dicho eso. Ah, claro. Porque hay gente que está deseosa, ¿no? De que tú te equivoques para entrate. Para decir que fuera... Para machar, fulano. Dijo, no. He dicho gente que lo ha amenazado y él tiene todo el derecho a defenderse. Y obviamente esos artistas no saben nada de lo que está pasando. Y disculpa, ya para terminar con lo de Don Miguel, qué bueno que él prometió un concierto para su gente allá en el pueblo. Ajá, sí. Cuando ya todo termina. Antes de eso, Don Miguel, esto es personal. Lo más importante de él es que no ha perdido el enfoque de cosas que había planificado para que la gente no vaya a pensar que por ahora... No, 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 no. Ustedes saben el plan de ayuda que Don Miguel tiene, el que ha hecho y el calendario que le resta. Hay unas cosas que él había hablado conmigo para ayuda, principalmente en el caso de niños y madres solteras. Y de la nada que yo no volví a tocarle el tema. Ayer me llamó y me dijo yo tengo eso pendiente y eso lo vamos a hacer. Ojalá y que él nos coja una cuerda porque al final, al final, la farándula pasa, esos temas pasan, pero las ayudas y las cosas que tú haces, eso se queda y tú le transformas la vida a una familia. Ojalá que el tema de la farándula ya se baje porque si ustedes se fijan ya está por todos lados. Ya tenemos dos semanas que nada menos letra y urbano, letra y urbano, letra y urbano. Tenemos que bajarle también un poquito. Miren, se ha hecho viral un video en donde aparece Abel Martínez, el síndico, el alcalde de Santiago, donde saca a unos muchachos que estaban jugando en un parque a dados, o sea, apostando con dados y esas cosas. Vironay. Vironay, ¿qué se llama? Bueno, el asunto es que mucha gente ha criticado la acción de él y mucho porque en algún momento alguien dijo, una señora que estaba ahí, yo vi el video completo, porque esos muchachos empezaron a decir todo tipo de malas palabras, improperios, y decir lo que le dio, bueno, una cosa terrible, la cantidad de malas palabras que le decían al alcalde. Y una señora dijo, esto haitiano, no dejan, señores, no se trata de haitiano, no se trata de niños, se trata de que el parque es para todos y para la familia, se trata de que ese lugar hay que cuidarlo y hay que protegerlo y que lo haya hecho el alcalde es correcto, o sea, es para que todo el mundo vaya y no un grupo de muchachos jugando ahí a entretenerse, jugando una cosa por dinero y apostando. Es que este es un país al revés, porque un alcalde que saca de su tiempo, que no manda a nadie y va él mismo personalmente a desbaratar un juego de virus en un parque, que se ve el video, se ve normal, lo que es eso es que la gente crea, porque tú le digas haitiano, un haitiano lo está enigrando, olvídese de eso. Es un insulto, yo lo he dicho. Olvídese de eso, que a los dominicanos nos dicen dominicanos donde quiera que estamos y no nos ofendemos. Esa es la cosa más rara del mundo. Ese jueguito, ese jueguito, como dijo a este dice en Agüero, yo me voy a ofender para que me digan Agüero, y qué es lo que dicen de vosotros, los dominicanos en Europa. A mí me dicen lindo, yo no me ofendo. Entonces, dejen ese, ese jueguito mental de ustedes creer que hay muchos que juegan a defenderlo, pero al contrario, todo el mundo sabe que es un negocio que tiene con el tema. Entonces, no es verdad que porque usted le diga a Haitiano lo está ofendiendo. Eso fue lo que molestó del video. Claro. Porque en la cuenta de la alcaldía se puso. Y también dice que él está buscando cámaras. No, no, no. Está trabajando y obviamente lo grabó como referencia. No, y esas cosas exactas, hay que grabarlas para pruebas, porque ahorita dicen él fue y golpeó a unos niños que estaban ahí y dónde está la prueba de que no fue así. Voy a hacer un comentario y le exijo que nadie me haga coro en este comentario. Déjenme a mí solo. Nadie. Vamos a ver, vamos a ver. Nadie. Después de tuyo yo tengo otro. Vamos a ver. A veces no se engañan. A veces viene. Nadie. Porque ustedes no son responsables. Son cobardes. Una tría de cobardes. No se unan a mí, déjenme solo. Déjenme solo en este comentario que voy a hacer. Ayer leí y me sentí bien identificado y apoyo esa causa. Que ustedes no la apoyen, eso es un derecho que ustedes tienen. Ahora la apoyo yo. La causa de que hoy será sometido por el diputado Julio Alvadella el proyecto de construcción de un hospital para la zona de... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No quiero que nadie sea uno a mí! ¡Ya te vieron! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo en este comentario! ¡Ya te vieron! ¡Ya te vieron! ¡Bueno! ¡A el año que viene! ¡Un hospital para la zona de Toaday se ha aprobado como otras cosas! ¡Se han aprobado huyendo! Aprobemos eso. Es en favor de una comunidad. ¡Claro! Es en favor de una comunidad, un hospital para la zona oriental. Miremos lo... ¡Míralo ahí! Conocer este marco del proyecto sometido por Bolívar Valera Ojuna con función de... ¡Marisa! 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 Óyeme, óyeme, yo leí que... ¡Oyeme! ¡Por agregárselo! ¡Yo leí! ¡Y el otro! ¡Es que leí corrido! ¡Leí corrido! ¡Ah, bien! ¡No me excusan! ¡Bien! Entonces, y ojalá y sea aprobado inmediatamente. ¡Sí, por supuesto! Y después ya mandado al Senado y se ha aprobado y el presidente lo promulgue y empecemos inmediatamente a construirle a la zona oriental un hospital que bien se lo merecen. ¡En favor del pueblo! ¡El pueblo mío! ¡Yo estoy del pueblo! ¡A ver, hermano! ¡Dale, dale! ¡Tu comentario! En el plano... Ah, sí, en el que tú sabes tú tenía uno y yo tenía otro. Yo sé que este te lo voy a robar. Dale. Pero no quiero que opines porque ya... ¡Ay, pero Cássense! No quiero que tú opines. Los demás pueden opinar, pero... Ok. Yo incluso estaba esperando que tú lo dijeras, pero te lo voy a robar. Quizás tú lo tenías para el final. Cuidado. Cuidado. Hoy es... Ay, ay, ay. Primero de septiembre. Yo juraba que tú no ibas a decir eso. No, no, no. Yo juraba que tú no ibas a venir con eso. Te voy a ir con el mismo termo. Para sacarme de quicio. Y un día como hoy... Sí. Nació uno de los mejores presidentes que ha tenido la humanidad y que enseñó a los dominicanos... ¿A tú no ibas? Juan Bosch. A andar en zapatos. Les robo este dato a Manolo Zuna. Un día como hoy nació Joaquín Balaguer. Ay, Dios mío. ¡Oh! La cosa más mala que ha tenido la humanidad. Un prócer de la... Uno de los mejores presidentes de Latinoamérica. Tú no viviste... Tres Colines. Tres Colines. Tres Colines. Manolo Zuna. Como el presidente más longevo. Sí, indudablemente... Una... Hay que reconocer, ¿no? Hay que reconocer... Ah, reconozcan lo bueno. Hay que reconocer que es... O los demás gobiernos no tienen... Es el acto más vergonzoso que ha vivido. Oye, ahora... La República Dominicana, que saben lo que él hizo en contra de la juventud. Sí, sí. Que convirtió este país en un país de pedigüeños. No debíamos. No debíamos. No debíamos. Que la mayoría de las elecciones la ganó con fraude. Y sin embargo... Y ahora no hace fraude. Hay aeropuertos. Pero y ahora no hace fraude. Y hay incluso estaciones de metro cerca de Amaury. De gente valiosa. Óyeme la gran vergüenza que representa este país. Y por la única razón que yo no me siento orgulloso de ser dominicano es por eso. Pero una pregunta. El dolor de tu saber que han premiado eso. Que eso lo premiaron. La política y la... La clase política de este país no sirve. Pero ¿qué es lo que tú le criticas a Balaguer? No sirve la clase política. Pero ¿qué es lo que tú le criticas a Balaguer? ¿Eh? ¿Qué es lo que tú le criticas a Balaguer? Todo. Pero ¿y qué no se le puede criticar a Balaguer? ¿O qué no se le puede criticar a Balaguer? Fraude. Fraude. No, no. Fraude. Fraude no. A lo que sometió. Pero fraude. Intelectual. Y le dio a este país 50 años de atraso. Pero está bien. En educación. Pero está bien. Y eliminó. Cuando tú ve las instituciones. Es más a favor tuyo incluso. Pero tú no lo vas a admitir. Cuando tú ves lo que el PLD. Que no simpatizo por el PLD. El PLD puede mostrar reformas. Puede mostrar que limpió las instituciones públicas. Y cuando Joaquín Balaguer las instituciones que eran. Vertederos. Pero espérate. Vertederos. Una pregunta. La juventud. La mejor de la juventud. Lamentablemente se se lo eliminó. Critican los fraudes. Y todavía está fresco el lío que se armó en la Junta los otros días. Sí, es verdad. Siguen fraudes. Critican, critican que habían muerto en el gobierno de Balaguer. Sí. Verifiquen cuánto se lleva la policía, Anuel. Critican la educación. Se le dio el 4% en el gobierno del PLD. Y tenemos una de las peores educaciones de Latinoamérica. Lo que pasa es... No sé qué es lo que ustedes critican. No, 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 no. Lo que pasa es... No, no, no. ¿Cuánto se lleva la policía? No, no, no. Un policía. Era malo para la guerra. Un policía tú no lo podías decirle. No, 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 no. Tiene que respetar mi derecho. Tengo derecho a una llamada. En la calle. En la calle te daban. Y ahora... En la calle. Y ahora... No puede decir que la policía de hoy es la misma de esas. No, pero son los mismos problemas. No, no. Son los mismos problemas. La policía de hoy es la misma de esas. A la automática lo mató a la policía en su familia. No, pero en la calle tú no podías. Era una dictadura extendida. Una extensión de la dictadura de Trujillo. En mi caso, que yo soy... Es verdad. Desde lo que más me ofendo cuando hablan de Balaguer. A mí, un tío mío lo mataron. La banda colorada en los pies de nosotros jugando. Y el jefe de la banda colorada por ahí todavía. Y lo sacaron a los tres meses. Y hasta nombrado tiene que estar seguro. Y estaban a los propuestos solamente de policía. El jefe de la banda colorada ahí todavía. Nada. Hay otra información que hay que compartir. Y me permito. Le iba a mencionar a Soda, pero dejémoslo ahí. Que es importante decir y reconocer. ¡Óyeme! Ayer. Hoy te debiste arrancar pidiendo excusas de lo que hiciste ayer. No, pero ayer... Pero yo estaba viendo mi concierto. Si ustedes vieron otro, sé otra cosa. Él no se ríe. El peor asunto. El peor asunto. El peor asunto. Que nosotros hoy celebramos. Él es el cuero. El chulo de la verdad. Yo no puedo ver mi concierto. El chulazo de la verdad. El chulazo de la verdad. El chulazo de la verdad. Y este piropea la verdad. Ok, pues la verdad es la siguiente. Estamos celebrando que haya sido designado como director general de Bellas Artes, Mario Lebrón. Gran actor, gran amigo. Y ojalá y le vaya bien. Y también felicitamos la labor que realizó durante todo este tiempo, Félix Germán, que hizo una gran labor ahí en Bellas Artes. Ojalá y sigan los nombramientos que sean aceptados. Mario José Lebrón es mi amigo y es de los dirigentes de la asociación de cine. Buenísimo, buenísimo. Excelente, excelente designación. Movimiento ayer en las grandes ligas. Ustedes saben que hay unas negociaciones, cambios, y se está llegando fecha límite. Pero Stanley Malte cayó al equipo de Miami, que es muy bueno para nosotros. De ahí mismo, tú sabes que él jugaba para los piratas. Y el otro nuestro, Jonathan Villar, cayó en el equipo de Toronto. Hay muchos movimientos. Ustedes saben que se van a apretar en una temporada corta. Juan Soto desperdició dos honrones. No digas que desperdició, pero ¿cómo que desperdició? No lo aprovecharon. ¿Te acuerdas de a Raúl? ¿Te la doy? Véndelo, pues, véndelo. ¿Y ya para qué? Ahora. Y volvió y la sacó ahora. ¿Qué necesidad? Porque él está bien, pero el equipo no tiene eso. No, pero lo de Juan Soto es... Juan Soto, primero brazo. Don Ron. Ok. Y ustedes, los pies atrabajados. Y ustedes... Y se los dios al marientil. Don Ron. Y destacar que Machado volvió otra vez a ganar el pelotero de la semana. De verdad que... Una sensación también. Un jovencito lanzador de Bonau que debutó. Y mostró, mostró incluso la gran sorpresa. Pedro Martínez le dijo a él que él estaba atento a esa salida. Vio el juego. Y luego del juego le hicieron una entrevista para una cadena internacional. De verdad que ya... Debieron darle un millón de dólares ahí mismo. No, no, Pedro. No, él está bien filmado. Sí, pero ahí mismo. Pedro de Lovel debió... No, Pedro. La esposa lo corrige. Mira, y también en el ámbito deportivo, aclarar que Fernando Tati Jr. no es marido de Laura Bonelli. Eso es bueno aclararlo. Oh, oh. ¿Y quién estaba diciendo que era marido? Ahora pidió que lo aclare. ¿Quién estaba diciendo que lo aclare? ¿Quién estaba diciendo que lo aclare? Pero lo dijo y lo aclaró Laura. ¿Quién habló? Pérate como loco. ¿Quién habló? No, no, no. Pues mi madre que te está como loco. Siempre voy a aclarar cosas que no se han dicho en el medio. Pero eso no se ha dicho. Mira, pero en este... Ajá, que por eso para que se diga, porque no se ha dicho. Sí, por eso mismo. Siempre voy a aclarar cosas innecesarias. ¿Qué pasó con Lugarsia? Yo regué un rumor que Lu y yo estábamos. Y yo mismo tuve que salir a aclararlo. Oye, oye. La presa me lo hizo dos maldades. Ni Lu me corrió. Pero gran cosa. Mira, pero si... Si es la petonista, lo río. Exacto. Ay, ya voy a la petonista. Si es la petonista, lo río. Chulísimo. Mira, pero que J-Lo y su esposo, su novio, Alex, tú sabes que estaban como de que en una puja para el equipo de los Mecs. Sí, o sea, de los Mecs. Y ellos se retiraron. Ellos dejaron que... Llevan once intentos ya. Por eso, están desde el 2019 en eso. No le querían dar rebaja. Y dijeron, no, que ya se lo dejaron como que había otro empresario. O sea, millonario también, que era el que estaba como ahí ahí con ellos. Y ellos dijeron, no, ya también déjenselo. Sí, porque lo que pasa es que nada más no es un asunto de dinero. Hay unos términos de inversión que a veces a ti te conviene o tú lo soportas y hay otros que no. No se recupera rápido. No se recupera tan rápido. Las ganancias sí son muchas. Y en este tiempo menos. Y en este tiempo menos. Pero por lo regular busquen que los grandes inversionistas de equipo de béisbol o de deporte en el mundo son también gerentes y dueños de marcas, de otras cosas. Porque es una inversión a largo plazo. Deja mucho beneficio, pero hay ese retorno. José, ¿tenía algo? Sí, claro. Se nos había pasado mencionar que murió el actor Chadwick Boseman. Ah, sí. Es el protagonista de la película Pantera Negra. Uh-huh. Murió a sus 43 años. Lo que más llama la atención es que él tenía cuatro años luchando con cáncer de colon y nadie lo sabía. O sea, era un tema que eso... A pena, realmente. A pena, realmente. Ha conmocionado a Hollywood. A tal punto que con este tema del racismo en Estados Unidos, esto como que viene a ponerle un cherry a la situación. Porque la película Pantera Negra realmente era una película como del empoderamiento negro y esto. Sí. Y la comunidad siente como que perdió un pilar. Así que de verdad que pasa a los familiares. Bien. En el plano internacional urbano, ojalá y nosotros sigamos esa corriente y los nuestros. Nosotros tenemos muchos urbanos con potencial, pero hay una acción que debe ser limitada. ¿Qué se supo del golondrino? Deja los relatos. Ve, ya tú estás como Philly. Vamos a estar ahí de importancia. Vamos a estar ahí de importancia. ¿Y la salud? ¿No hay un ejemplo? Usted me pone de mal ejemplo a mí. Mira, en el caso de la noticia muy positiva de Rosalía. No mire el celular. Ya está bueno de noticias tuyas. ¿Cómo es que no yo tengo mi noticia? Sí, le quedan dos, le quedan dos. Le quedan tres, ¿no? Tres, tres. Bueno, pero hay dos espectaculares. Como decía el perro que tenía. No, 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 no. Mira, el caso. No, 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 no. El caso de Rosalía, que se une a una marca de cosméticos, en una gran campaña para donar el 100% de la ganancia a enfermos de VIH. Y la noticia de Ozuna, en el teletón de Puerto Rico, que era más limitado por cuestión de tiempo, y llegaron a la meta. Ozuna dio 100 mil dólares. 122 mil. Completó... Completó la meta. Completó la meta. Señores. La coronora. ¡Aplauso para Ozuna! ¡Por qué no lo merece! ¡Por Ozuna! ¡Por Ozuna! ¡Por Ozuna! ¡Qué familia! ¡Los vallazos son buenos! ¡Los vallazos son buenos! ¡Los vallazos son buenos! ¡Los vallazos son buenos! ¡Tú y zorrilla Ozuna! ¡Ese otro Ozuna! ¡Ese con ese! ¡Marcelo Ozuna! ¡Marcelo Ozuna! ¡No! ¡Las vos! ¡Las vos! Si él quiere ser mío, lo acepto. Lo aceptamos la familia. nos juntamos el domingo ya lo saben